Pasa random, mira, si es random, ya nada, si estamos en mi canal, me estaréis viendo por aquí, por la izquierda de la pantalla arriba, pero bueno, ¿por qué estáis viendo ahora mismo esto que hay 5 bots? Que lo he puesto, lo he puesto muy tarde, y os preguntaréis, ¿por qué acabo de decir que lo he puesto yo? Bueno, porque es mi nuevo servidor de Discord, bienvenidos a la demostración de cómo es mi servidor de Discord, espero que os unáis sobre todo, bueno y eso... Buenas, yo os voy a explicar hoy, tampoco me han pagado, lo siento, pero es una web gratis para todos, pública, que tienes música sin copyright, bastante, bastante música, que se llama Un Minus, y es la que estoy usando en este vídeo, si te ha gustado la música de este vídeo, también puedes mirar allí, y poner la misma música, o si no te ha gustado y quieres poner otra música, pues puedes poner otra música. A ver, vosotros cuando sonáis, os voy a explicar qué pasa, ¿vale? Lo que va a ir pasando, ¿vale? En este servidor, vosotros cuando os habéis unido a este servidor, a este servidor, el mayor servidor, el mejor servidor del mundo, el mejor, pues como veréis aquí, ¿vale? Saldrá, o este tío que se llama Message, que tiene una carita bastante mona, pero no es mi hijo, nada, pero aquí tampoco es mi hijo, pero... Eh, a ver, se sale aquí, obtener verificación, ¿vale? A ver, os explico qué es esto, el Message, que sale aquí, es un bot, todo esto es un bot, pues obtener verificación, ¿vale? Eh, aquí no voy a leer todo, pero pone bienvenido a nuestro servidor, para tener acceso a todas las funciones necesitas, pucha de mí, ¿vale? Aquí, porque ahora mismo cuando vosotros sonáis, solo veréis esto, normas, que saldrán todo esto, no podré, o sea, aquí no podéis escribir, porque está hecho, vale, que solo puedan escribir los administradores, y todo eso. Eh, no veréis nada de esto, veréis solo esto, ¿vale? Esto, 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 de normas, que os saldrá aquí, cuando vosotros pulséis aquí, pum, pues en teoría, vosotros veréis todo esto. Bueno, como veis aquí, en anuncios, sale que cuando se une alguien, como los bots que he unido, que en realidad aquí, si veis todo esto son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis bots, pero en realidad no tienen que ser seis bots, tienen que ser cinco, porque he quitado este, y aquí también este, y ha puesto este. Bueno, igual, no, no me acuerdo, pero en realidad tenían que ser seis, pero no. Como veis aquí, ¿vale? Después vamos a despedidas, y también sale cuando se va alguien, o ha sido expulsado, que no saldrá si ha sido expulsado, baneado, solo saldrá que, espero que te hayas divertido aquí, pero en realidad divertido de tocar los juegos. En este canal, lo que vais a ver, o sea, canal, canal es el de YouTube, pero en esta, sí, porque es canal de texto, en realidad, aquí en Discord es canal de texto, pues en este canal de texto no podréis escribir ni nada, pero, o sea, en todos estos, ¿vale? Aquí tampoco podréis hablar, pero sí que lo podréis leer, ¿vale? Esto, aquí sí que lo podréis hablar, aquí también, o sea, vamos, que lo que sea. En YouTube, avisa de cuando cuelgo videos de YouTube, y aquí avisa de los directos que hago, ¿vale? ¿Quién los avisa? Dino, que es este, es quien avisa de estas cosas, Cool Music, es quien, ah no, esto no, Steam Court, es quien avisa de, pues el, los directos. Lo de bienvenida y despedidas son de message, ¿vale? Pues bueno, bajamos aquí, generales, lo que sea, y no veis el bot de Lidra que antes estaba, pues bueno, sí, yo he puesto aquí algunas cosas y eso, comandos, aquí es para, ahora no lo voy a aplicar. Aquí generales para hablar, hola, vea, vea, hola, hola, buenas, 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 si estuviese lleno de gente me escucharían, pero como no es lleno de gente, pues no. Momento de lo más guay del server, está por venir, mirad. Vale, pues no vamos a música, me voy a chorrecer, y os preguntaréis, ¿por qué me he ensorredecido? Ensorredecido es, ¿por qué me he quedado sordo dentro del juego, ahí dentro de Discord? Uy, perdón, le metí una opción en la mesa. Bueno, igual, eh, se ve que aquí lo puedo poner, eh, este es el comando, eh, en comandos, porque, a ver, también lo podéis poner en general, pero, por favor, os pido ponerlo en comandos, porque por algo ya está el canal de comandos. Eh, vale, pues entonces ponéis, yo voy a poner, sí, la caja, la caja que lleva, porque la había puesto antes, porque sí, adelanteo de Zetangana. Porque sí, he puesto alguna, si a alguien no le gusta Zetangana, pues lo siento, pero, más yo la primera que me ha venido a la cabeza. Y, lo enviáis. Y ahora lo que va a pasar es que, Call Music se habrá unido a vuestro servidor. Y ya está, porque si no, me van a poner derechos de autor en el, bueno, porque esta canción tiene derechos de autor y me van a poner una gotcha con el copyright. Vale, pues entonces, yo, si cojo aquí, y lo, así, silencio, ya no puedo hablar, ya no puedes hablar, ya no puedes hablar, ya no puedes cantar. Pues bueno, pues cuando vosotros queráis escuchar música aquí dentro, es solo poner un comando, aquí, un comando, y os va a poner la canción. Pero bueno. ¡Ay, no, 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 no! Ahí está, ahí está. Que me seguí la canción, que me seguí la canción. Bueno, este es el servidor. Ay, Dios mío, me voy a esperar una noche con el copyright, pero bueno. Bueno, aquí veis todo lo BS, pero da igual. Sí, que eso, que vamos, que hostia, el mono, es verdad. Eh, vale. Pues bueno, no me gusta el Madrid, esto no sé que lo puso, pero da igual. Da igual. Os explico, este es mi servidor, espero que os unáis. Gracias por haber visto este vídeo. Y si os ha gustado la canción, espero una noche con el copyright, pero da igual. ¡Chao!